El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padua 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 Olviden los grandes manos que pasaron en esta semana Las pinches lluvias que nada más se la pasan hoy santo Olviden todo el trabajo Los niños que todavía no entran a la escuela Que se convirtieron en el dolor Hoy, hoy es un viernes de chiquicho La gente se tiene que divertir La gente no tiene que permitir la gente lo tiene que pasar a tu padre Una vez más iniciamos Levanten de la mano todos los que vinieron solteros en esa noche ¡Vamos conyer! Cuando ocurre tres el rey, se los solteros a la una, la nuve es a las tres ¡Eso, chicas! ¡Señoros y señores! ¡Queremos saludar a todos aquellos que apoyan a la máquina del cruzazo! ¡Ona si solo! ¡Ona si levantan la mano! ¡Malditos carroñeros! ¡Queremos saludar a los amigos de los ayohari! ¡Con amigos buenos para yo, canani, pueblo, seduense y pochino! ¡La gente que cruza su bella de curaza! ¡Quiero saludar a los amigos Javier! ¡A Pippo y su pobreza! ¡A la chaparrita Luisa! ¡A mirar a los amigos de los aries! ¡Queremos saludarse y separar a otro para Magui! ¡Con el cual para Sara Brian! ¡En ese trámite se gozamos de la noche! ¡Alzala, alzala, alzala! ¡No me voy a tomar! ¡Ponear la garra! ¡Anda filudo! ¡Buenos señores y señores hoy! ¡A partir de ese momento que no hay a su persona saludar! ¡A la amiga! ¡A mi santo dice! ¡El rincón de la entrevista! ¡San son no! ¡A la tierra que hoy se muestra! ¡Sintonizándonos a través de San San! ¡Por supuesto! ¡A toda la gente que se encuentre con nosotros! ¡Buenos señores y señores! ¡Dos en los señores! ¡Diferente! ¡Para mi maravosísimo pescadito! ¡El pescadito! ¡Que dejó a los chunios! ¡No sé por qué! ¡Ya nada más aseguró su futuro! ¡Y nos mandó a la chingada! ¡Quieres ahorrar yo en la sur! ¡Es mi socio de las panas! ¡Pachucachati! ¡Señores y señores! ¡La nueva imagen de todos los amigos en México! ¡Sin lugar a dudas en todos los sucios de la zona! ¡Vamos a iniciar diferente! ¡Porque hemos visto muchos videos donde ya nos estamos encasquillando! ¡Todos nuestros compañeros en México! ¡Sin lugar a pensar lo mismo! ¡Entonces! ¡Es mi maravilla! ¡Para qué! ¡Puede tocar lo que te pide a la gente de la zona! ¡Vamos a tocar lo diferente! ¡A ver si les muestras! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Para que digan! ¡En caliente su canal! ¡A cero! ¡Puta madre! ¡Lo que uno puso en su rola! ¡Está toda madre! ¡Vámonos a abrir la rueda porque recuerda que tenemos... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tenemos los chocos y estamos a más campanando la uva! ¡A ver quién se lo lleva en este momento! ¡Vámonos a veras! ¡Cachante charal! ¡Ya mi hermano en la misma vaina! ¡Ay, ay, ay! ¡Cachante charal! ¡Ay, bien, ay! ¡Ya mi hermano en la misma vaina! ¡Escuchen nosotros a veras! ¡Que llore! 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 ¡Vámonos a veras! ¡Vámonos a veras! ¡Ya llegó la cabecisa y maniguelas! ¡Sí! ¡Dale! ¡Un poquito brinches! ¡Aquí ne! ¡Sí! ¡Se abrira! ¡Vámonos a veras! ¡Siéntelo! ¡Dale guapas! ¡Que se sienta la alegría para acá! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Vámonos a veras! 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 Para el cochino Para mi pareja Para vosotros muy bien Voces a la cena Sí señor Baila mi bachana Baila mi bachana Baila mi bachana Para vosotros para Fabián Siempre con Junior Juniors Chupen 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 Estas son las formas finas. Baila para ver si puede mejorar tierra, para los bandos domos del Peñol, y la gente de la Sierra Rua de Valdávez. Pisionecito Valdávez. La Vesplacito Valdávez. Mi amigo Monza. La familia Rodríguez. La señora Peñol de los años. La copa en la isla. La reina de la ruta. El primer famoso diamante negro. La señora Peñol de los años. Para el Cuadón de los años. Dale Pachene. Paisa para más arriesgados. Américo, aquí te lleno. Piscicidad. My God. Pachena. Ceedamos y señores, un beso de sueño se dice algo. Pachena, Pachena. Piquetora, Pachena. ¿Quién es Characha? Ale. Sergio. ¡Adiós! ¡Dónde te quedas en Cochamarril, a ver! ¡Baché, bacharán! ¡Dale, Javier! ¡De Chocamarril, a ver! ¡Baché, bacharán! ¡Dale, bacharán! ¡Dale, bacharán! ¡Dale, bacharán! ¡Dale, bacharán! ¡Dale, bacharán! ¡Que llore, que llore, que llore! ¡Dale, bacharán! ¡Dale, bacharán! ¡Rudy los jugadores! ¡Bolpa que soñan los jugadores en donde! ¡Rrrr! ¡Víganse la voz! ¡Fiquemos el final de Joaquín Glob! ¡Qué lejos! ¡Pachín, pa' un brazo! ¡Tracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!